¡Suscríbete al canal! En este momento están apareciendo en su pantalla los sitios en internet que puede usted consultar. Todo el material es gratuito, videos, audios y apuntes. Y todo lo puede bajar, copiar y regalar, porque los tiempos ya terminaron. Estamos en este gran día que es un Shabbatón especial, así se llama cuando es Shabbat entre semana, y sobre todo una fiesta tan grande, más bien, bendito es el nombre de Yahweh. Un Shabbatón que se llama Yom Teruah, Yom día Teruah de tocar trompetas, es decir, el día de clamar. Ahora, hemos aprendido en todos estos años que Teruah es un sonido que es una alarma, es una alarma. Es como si fuera la sirena, por así decirlo, de una ambulancia. Entonces, este día es muy especial, porque ciertamente nosotros estamos iniciando el milenio, el milenio y el año en cuanto esperar a Yahshu HaMashiach. Y la sirena, en cuanto el sonido de alarma, ya empezó a sonar. Ahora, en dos días, sí, estamos en dos días, para Shabbat se pondrá la señal de Betula. Y el Eterno está mandando señales por todos lados. Nosotros ya pasamos las lunas rojas, se acuerdan 2014, 2015. Pasamos ya varios eclipses, el último eclipse del 21 de agosto en Estados Unidos de Norteamérica. Vuelvo a repetir la señal que se pondrá en dos días, en Shabbat. Por cierto, hay que estar muy atentos, porque en dos días se va a poner la señal de Betula. Lo que Yohanan vio en la isla de Patmos, como una visión así espiritual, hace dos mil años se va a cumplir en dos días. Estamos viviendo momentos proféticos como nunca, amados Sahin. Ahora, hemos dicho que un día como este, el Eterno nos rescatará, nos arrebatará. Eso está escrito en Atanagui, nadie lo puede quitar, nadie le puede agregar ni quitar, porque si no sería maldito. Y será en un día como este, el Eterno rescatará a su pueblo. Por ejemplo, nosotros tenemos que estar viendo muy, con mucho cuidado, todo lo que ocurre a nuestro alrededor, sobre todo las señales en los cielos, etcétera, porque sin duda son señales de que Yahshua viene pronto. Ahora, si hemos iniciado con este día, este día, el milenio, también hemos iniciado los días, días temibles. Es decir, el número 10, según la Atanag, es número de prueba, es número de prueba. Si nosotros leemos el capítulo 1, no vamos para allá, del libro de Daniel, he explicado en otras administraciones, que Daniel quiso, bueno, quiso ser probado en la alimentación, y estaba mucho mejor él y sus compañeros que los que servían al rey. Entonces, en Babilonia, entonces la idea es que el número 10 es prueba, de ahí decía yo que los maestros de las escuelas sacaron todo eso, el número 10. Entonces, hoy iniciamos la prueba, y llegaremos a Yom Kippur, que es el número 10, y no es cabalístico, es la Torah. Entonces, que nosotros, en estos 40 días de Teshuvah, y sobre todo, en estos 10 días que iniciamos el día de hoy, hagamos un auténtico arrepentimiento. Si tú ya te arrepentiste, y llevas una vida santa, para que se entienda, una vida kadush, que te portas bien, que no pecas, que no mientes, que no robas, etcétera, 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 todo lo que hacías, ya no lo haces, que bueno, bendito es Yeshua Mashiach. Pero si no, si tú ves que tu corazón todavía es de doble ánimo y demás, hoy, 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 es muy importante, porque está sonando la alarma. Está sonando la alarma, es Yom Teruah, por eso los amados aquí, hicieron los toques correspondientes. Y hagamos un alto en nuestra vida, una vez más, y digamos, bueno, ¿cómo está mi vida? Porque estoy entrando, en estos 10 días, temibles. El Eterno es temible, créanmelo, el Eterno es temible, y nadie se burla del Eterno. Que lleguemos hasta Yom Kippur, como lo que decimos que somos, verdaderos y auténticos, mesijim, mesiánicos, que amamos a Yahweh, sobre todas las cosas, quienes ya es Yeshua Mashiach, y que guardamos realmente, si lo amamos, guardamos la santidad, porque Él lo dice, si me amáis, guardad mis mandamientos, las mitbots de la Torah. Ahora, decía yo que en un día como este, vendrá el Eterno por los que le amamos. Bueno, sí, nos vamos a casar, va a haber una jatuna, una boda, y perdón para los que ya han escuchado esta administración, pero yo sé que ahorita están miles conectados, bendito es Yeshua Mashiach, y queremos darles esta enseñanza, quiero compartirles esto. Decimos, bueno, sí, nos vamos a casar, sí. Y decimos, bueno, sí, yo deseo casarme con Yahshua Mashiach, pero una pregunta, ¿Yashua Mashiach querrá casarse con nosotros? No contestemos. Nosotros decimos, sí, me quiero casar con Yahshua Mashiach, sí. Pero hagamos una pregunta, y les repito, ¿Yashua Mashiach se quiere acaso casar con nosotros? Consideremos estos puntos, y no anoten, todo va a ser filmado y grabado, de hecho ya está filmado también, en el canal de YouTube Shalom132, y en audio en la página www.gozoypaz.mx Nosotros hemos aprendido que dice, como punto número uno en la Tanakh, dice, ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Nosotros hemos ido un poco más allá, en cuanto al estudio de la Torah, y nos falta mucho por aprender. Hemos aprendido que a la gran tribulación, se le llama tinieblas, y bueno, el consuelo para los que estamos aquí, y tú que ya guardas la Torah, es que ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Nosotros somos luz, la gran tribulación son tinieblas, ya no estaremos acá. Cuando esté lo fuerte la tribulación, y sobre todo la ira, ya no estaremos acá. Todo lo que está sucediendo ahora, de huracanes y terremotos y demás, y la guerra que está por comenzar, que sería la Tercera Guerra Mundial, profetizada por el Rey de Reyes, Yahshua Mashiach, en Mateo 24, todo eso tendrá que venir, tiene que venir, porque lo dijo el Eterno. Y se irán desencadenando más cosas, pero consideremos que solamente son principios, de dolores de parto. ¿Y cómo será entonces, cuando aceleren los dolores de parto? Ahora, consideremos este punto siguiente, ¿Se casará Yahshua, con alguien que adultera? No contestemos, la pregunta es, ¿Se casará Yahshua Mashiach, con alguien que adultera? No, claro que no. Él viene por una quejilá, limpia, pura, sin mancha y sin arruga, y eso significa santidad. Y en Apocalipsis 19, hemos visto que son las acciones justas, de los kadoshim, de los santos, y las acciones justas, de los kadoshim, son los mandamientos, de la bendita Torah. De hecho, en la misma palabra del Eterno, encontramos, que dice, oh almas adúlteras, oh almas adúlteras, cuando se dice ese oh, es una expresión, de dolor, de admiración, oh almas adúlteras, como diciendo, ¿Cómo es posible que adulteremos? No debemos de adulterar, debemos de seguir fieles, a Yahshua Mashiach. Ahora, no podemos servir, a otro Dios, lo estoy diciendo tal cual, cualquiera que sea, ¿Acaso será tu orgullo, todavía? Quítatelo, porque el Eterno viene pronto, mira como están las cosas, en el mundo. El orgullo es, auto idolatría, es el narcisismo, egocentrismo, el amor, por ejemplo, al dinero, a las posesiones, o a las posiciones, en la sociedad, en X grupo, etcétera, etcétera. El orgullo de la casa, el orgullo de tener, un buen carro, etcétera, un buen vehículo, cualquiera que sea. Todo eso, para un verdadero y auténtico, mesiánico, ya murió. Tenemos las cosas, con nuestro trabajo honrado, fuera de Shabbat, y las cosas que tenemos, es, porque nos sirven para trabajar, pero no para idolatrar. No idolatres. La gente en el mundo idolatra todo. Ah, por ejemplo, a estadios, a ver, exposiciones de carros, exposiciones de carros, y sacan el mejor carro, y le dan la vuelta, etcétera, etcétera, todo ese es un mundo, nuestro mundo es Yahshua Mashiach. La gente va a los estadios a ver partidos de béisbol, de fútbol, puedes estudiar, como en los días de Noaj, como en los días de Noaj, donde la gente va a gritarle peradas, y beber cerveza y licores, hasta emborracharse, y decir obscenidad y media, majadería y media, ese es su Dios. Nuestro Elohim, nuestro Dios, nuestro Elohim, para los nuevecitos, es Yahshua Mashiach. Él nos llena todo. Los jóvenes de esta congregación, y allá también, de gozo y paz, no necesitan ir a una discoteca, tomar marihuana, y drogarse, y tener relaciones sexuales, con cuanta mujer le pongan encima, o en frente, no necesitan eso. Ellos necesitan de Yahshua. Ellos están contentos, danzando en esta congregación, igual allá. Así como hemos visto, que los padres de familia, dicen, bueno, tenemos que tener buenos principios, para nuestros hijos, los valores de la familia, se han ido, quitan, pero los valores, de la Torah son otros. Es muy superior, a un valor moral, o un valor ético, normal, como lo considera la gente. Porque la gente considera, que un valor moral, es no robar, y si, está prohibido en la Torah, robar, pero ellos maldicen a las gentes, y, o hacen otro tipo de cosas, y entonces, no es lo que el Eterno, está demandando para nosotros, que somos conocedores de la Torah. Aquí en la tierra, lo he ministrado en otras ocasiones, cuando, dos jóvenes están enamorados, la joven, dice, me quiero yo casar, con ese muchacho, yo me quiero casar, con ese joven, se ve un muchacho apuesto, un muchacho decente, un muchacho también, que tiene un porvenir, un buen trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Hagamos un paréntesis, lo estoy diciendo aquí en la tierra, querrá acaso, como una pregunta, ese muchacho, casarse con esa mujercita, sabiendo que es infiel, sabiendo que es infiel, si aquí en la tierra, alguien que tiene uso de razón, no se casa con nadie, que sea infiel, traspolémoslo a lo espiritual, ya se hagan más y a menos, él no se casará con alguien que adultera, con alguien que fornica, con alguien que se va con otro señor, como lo decíamos ayer, del pecado de Bal, peor, pongámonos a pensar eso, pero no utilicemos el dedo señalador, como dice en Isaías capítulo 58, este, este no está bien, este adulterio, este fornica, este roba, este miente, etcétera, dice que la adulterio y la fornicación, implica muchos, muchos pecados, no solamente uno, no, no utilicemos el dedo señalador, miremos nosotros, el dedo señalador para nosotros mismos, es decir, ¿cómo estoy? ¿cómo estoy? Muchos han dicho, bueno, ya me veo yo en la boda, y en la cena de las bodas, y eso ya está administrado, en los sitios de Gozo y Paz, y me veo casi casi junto a Abraham, Isaías y Jacob, junto a Moshe, junto al Rey David y demás, ya me veo en la boda, o en las, en las cenas de la boda, pero, ¿acaso será, será cierto, que realmente vamos a estar en esa boda, los que guardamos la Torah, y por los méritos de Yahshua Mashiach, si, sabemos con seguridad, que estaremos en esa boda, no porque seamos buenos, o lo merezcamos, sino porque Yahshua Mashiach es bueno, porque él pagó por nosotros, pero tú que no guardas bien Torah, que todas sigues titubeando, que todavía maldices, que de tu boca sale agua salada, y agua dulce, es decir, exaltaciones a la vaca dos, al Padre Santo, para que se entienda, para los nuevecitos, y al mismo tiempo, salen maldiciones de tu boca, o gritas, te enojas, te airas, pero más allá, caes en la histeria, etc., no tienes dominio propio, no tienes paciencia, etc., los frutos del Bajacodes, ¿acaso te casarás con Yahshua Mashiach? Por eso es esta reflexión, amados, no es para hacerlo sentir mal, es para que los pecadores, se sientan, requete mal, y hagan un, un alto, y digan, bueno, yo he conocido de Torah, estoy iniciando estos 10 días de Teshuvah, los 10 días de Mines, perdón, dentro de los 40 días, son los últimos 10 días, de los 40 días, vamos a llegar a Yom Kippur, en 10 días, y estaremos aquí, primeramente, del Eterno, para reconciliarnos con el Abba K2, pero no se trata, hermanos preciosos, de venir a Yom Kippur, y decir en ese día, Abba, perdóname, he pecado, se desviaron mis ojos, aquí y allá, tratemos desde ahora, de guardar la santidad, y lo he ministrado muchas veces, si se puede, hay un tema que después, les quiero compartir, estar preparados, para no prepararse, estar preparados, para no prepararse, ¿cómo es eso, de estar preparados, para no prepararse? para que no nos agarren las prisas, muchas veces, nos han agarrado las prisas, el tiempo es corto, y si alguien tiene que hacer, un cambio de ropa, se lo tiene que hacer rápido, no, tengamos la vestimenta, del Mesiánico, eso ya está, en las características, de cómo saber, si es uno salvo, y si yo tengo la vestimenta, de la salvación, y de la Sharmashia, entonces, no tengo por qué prepararme, porque ya estoy preparado, ya estoy preparado, ¿me dio a entender? ya estoy preparado, es como si fuera un bombero, y dijera, bueno, el bombero ya tiene las botas, tiene, tiene su, la marina especial, en su casco, y hasta la manguera, pues, si hay un incendio, va a salir corriendo, rápido, a acudir, a apagar ese incendio, no tiene por qué prepararse, porque ya está preparado, cuanto más, en la salvación, ahora, hemos aprendido, que Yahshua Mashiach, es sin mancha, él es el cordero del Ojim, él es el Ojim, y Poncio Pilato dijo, no encuentro ninguna falla en él, eso lo encuentras, en el audio de Pesach, y también en video, en el canal de YouTube, Shalom 132, y en la página, en audio, o SoyPaz.mx, entonces, si Yahshua Mashiach, era sin mancha, ¿cómo se va a casar, con alguien, que tenga manchas de pecado? Consideremos eso, él es el Ojim, él es el Ojim, no hay trinidad, eso no existe, y sin embargo, hay tantas doctrinas diferentes, que piensan, que el Dios Padre, es un Dios castigador, del Antiguo Testamento, dicen muchos, y el Dios del Nuevo Testamento, lo estoy diciendo así, tal cual, para que se entienda, dicen, es más suavecito, no, es el mismo Elohim, Yahweh, es Yahshua, de hecho, Yahshua va a pisar, el lagar, de la ira, de Elohim, quien es él, y eso ya está administrado, en Apocalipsis, lo puedes encontrar, en la página, GozoyPaz.mx, todo el libro de Apocalipsis, capítulo por capítulo, ahora, nosotros encajamos, una pregunta, en la descripción, de la quejilá de Apocalipsis, porque, hemos estudiado, vuelvo a repetir, en Apocalipsis 19, una quejilá, pura, limpia, sin mancha, y sin arruga, y tenemos las, las, que tiene las vestimentas, de la salvación, que son las acciones justas, de los Kadoshim, de los santos, y eso es guardar, la bendita Torah, bueno, hagamos una pregunta, nosotros como quejilá, o en lo, en lo individual, encajamos, en esa descripción, de Apocalipsis, si, realmente estamos, sin mancha, entonces nos casaremos, con Yahshua Mashiach, bendito es el abacadoso, estamos vestidos, otra pregunta, de lino fino, blanco, puro, resplandeciente, para las bodas del Cordero, ya estamos vestidos, recordemos, que la vestimenta, son las acciones justas, de los santos, repito, por tercera vez, y esos son, los mandamientos, de la bendita Torah, adorarás a Yahweh, sobre todas las cosas, el cuarto mandamiento, es el Shabbat, es muy importante, seis días trabajarás, y harás toda tu obra, y el séptimo día, es día de descanso, no trabajarás tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu criado, ni tu esclava, ni tu bestia, nada, nadie tiene que trabajar en Shabbat, estamos haciendo eso realmente, dice la Tanaj, y lo hemos aprendido, la bendita Torah, que no prendamos fuego, no hablemos nuestras propias palabras, no hablemos, no vayamos sobre, en pos de nuestros propios caminos, etc., estamos haciendo realmente eso, estamos siendo celosos, sabemos que no somos salvos, por guardar los mandamientos, en cuanto que si yo guardo los mandamientos, soy salvo, y no necesito a Yahshua, no, porque eso piensa el judaísmo, y nosotros bendecimos a la amada casa de Judá, necesitamos a Yahshua, porque él es la Torah viviente, y si guardamos el Shabbat, es porque somos salvos, es el resultado de, ahora, analicemos esto, amado Sahin, y hagámoslo con conciencia, porque ciertamente, al ser Rohe, uno ministra, al menos un servidor, miles de almas, para cabo de Yahshua Mashiach, para gloria de Yahshua Mashiach, y entonces, me voy encontrando, que a veces no se guarda bien el Shabbat, estamos guardando, estás guardando bien el Shabbat, la pregunta es para ti, esta es una fiesta, estamos guardando realmente la fiesta, la fiesta de Yom Teruah, la reconciliación de Yom Kippur, y los Shabbatón de Sukkot, no se trabaja, no se prende fuego, no se compra, no se vende, no hablamos nuestras propias palabras, ni vamos en pos de nuestros propios caminos, nos dedicamos totalmente al estudio de la Torah, y a regocijarnos como hermanos, como Ajim, en la bendita Torah, entonces, estás guardando bien las fiestas, hay personas que piensan esto, guardo el Shabbat, y guardo el primer Shabbatón de Sukkot, y tal vez vengo a la fiesta en los patios, pero el último Shabbatón, como que ya no, ya para qué, no, es una orden, que se tiene que guardar, y eso lo encuentras en Bebitico, Baikra 23, entonces, no quitemos, ni agreguemos a la Torah, sino caemos en maldición, sobre el carácter, repito una vez más, te airas, es decir, estallas, estallas, no nada más es un enojo, normal, entre comillas, porque se puede uno enojar, pero no caer en un enojo, más allá, airaos, pero no peques, dice Rav Shaul, inspirado por el Oaxacodis, gritas, dices palabras malsonantes, todavía, te lo digo, porque yo ministro las almas, y tú tal vez digas, no, pero es que yo veo que este hermano habla puras cosas en santidad, y este, nunca le voy a ir una majadería aquí, 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 pero nada más somos nosotros, somos miles de miles de miles de miles, ya, a nivel mundial, y entonces, al ir ministrando por teléfono, por Skype, o por cualquier otra vía, me van diciendo, no, a mí todavía se me escapan unas majaderías, eso no puede ser, como mencionar el hombre bendito de Yahweh, quien es Yahshua Mashiach, y orar por un enfermo, y al mismo tiempo estar maldiciendo, por otro tiempo, ahora, ¿cómo te comportas en tu casa? ¿cómo te comportas en la quejila? ¿te comportas igual allá en tu casa, que acá, o en la calle, que acá, somos hipócritas, tenemos una careta, tenemos una máscara, somos actores, lo he ministrado, porque el actor es un hipócrita, actúa de alguna manera aquí, y aquí con mucha humildad, se pone en el talib, etcétera, etcétera, con la vestimenta y demás, y allá afuera, como diablos, no, eso sería, totalmente, eso es aborrecible, ante los ojos del Eterno, otra cosa, ya perdonaste, porque estamos entrando en estos 10 días, temibles, y estamos viendo, como la tribulación, se va a ir soltando, cada día más fuerte, lo he ministrado, según es la santidad de uno, es la autoridad, que el Eterno nos delega, bendito es su nombre, entonces, si nosotros perdonamos, tenemos mucha bendición, mucha bendición, en primer lugar, estamos bien con el Eterno, estamos bien con los demás, y sobre todo, estamos bien en nuestra alma, y tenemos entonces salud, en espíritu, en alma y en cuerpo, ya perdonaste, otra vez vuelvo a repetir la pregunta, porque si no has perdonado, estos 10 días, no te van a servir de nada, y llegaremos a Yom Kippur, y pasará a Sukkot, y se pondrá peor las cosas en el mundo, y entonces puedes acarrear de juicio, para tu vida, no lo hagas, arrepiéntete, ¿de qué serviría mucha lectura, de Salmos, mucha Jalel, mucha danza, si siguiéramos siendo los mismos? ¿de qué serviría? en todos estos años, que tengo de ministrar, para cabo del Eterno, porque es una bendición ministrar, no es porque sea uno bueno, o el gran sabio, sino el Eterno da oportunidad, para ministrar, entonces, ¿de qué serviría? o ¿de qué ha servido? si, se ha servido, porque hay caduchos y caduchos santos, y santos aquí y allá, pero mucha gente danzó, mucha gente leyó muchos Salmos, mucha gente cantó, y hasta gritaba, y aplaudía, tocaba shofar, etcétera, y ya están otra vez, en el mundo, donde más bien, nunca salieron, nunca salieron, tú no vayas a ser insensato, o insensata, ahora, aquí en la tierra, hemos entendido, así, que la mujer, utiliza sus encantos, perdón que utilice esa palabra, sus encantos, para atraer, al hombre, o al joven, la mujer sabe, perfectamente, que si mueve, las cejas, o los ojos, en cierta forma, atrae al hombre, eso lo sé, la mujer sabe, que con ciertos movimientos, de la boca, de los labios, en un lugar, humedecerlos, y demás, atrae la atracción, de un hombre, bueno, la diferencia, es que la boda, con Yahshua, Hamashiah, es totalmente espiritual, es decir, la boda, con Yahshua, Hamashiah, es K2, y no es una boda, como las de la tierra, sino es, en fidelidad, para servirle a él, por la eternidad, buen, siervo, fiel, en lo poco, fuiste fiel, sobre mucho, yo te pondré, está escrito, entonces, no pienses, porque miren, al estudiar varones, y al estudiar mujercitas, varones y mujeres, se comportan a veces, como esas mujeres, que utilizan, sus encantos, para atraer al hombre, y como es eso, como sucede eso, la gente, a veces está loca, perdón por la expresión, pero, piensan que, utilizando sus encantos, van a traer a Yahshua, y se van a casar, aunque sea una boda espiritual, que lo vean alzando sus manos, al hipócrita, o a la hipócrita, o que vean que pone sus manos, con mucho, aparentemente, mucho recato, mucha santidad, etcétera, no sé si me doy a entender, es lo mismo, y eso se llama Jezabel, es decir, el hecho de decir, bueno, yo vengo al servicio, y voy a danzar, a danzar lo mejor que puedo, etcétera, pero si no eres santo, o santa, si no son Kedoshin, si no son santos, entonces, estás utilizando, los mismos, las mismas técnicas, como las que utiliza, una joven, llamada Ramera, no utilicemos eso, el eterno, no quiere que seamos, originales, así, originales, tú no me ves con ningún disfraz, tengo mi talif, está en la tanah, tengo mi barba, el eterno la regaló, venidos en nombre, y está escrito, que yo no me la debo de cortar, traigo mi sip, sí, pero no tengo otra cosa, no me disfrazo, y tampoco, me disfrazo, o utilizaría yo, mis encantos, sería un absurdeceso, para decirle al eterno, yo creo que con esto, me gano al eterno, si aplauden esta forma, si aplauden hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia el medio, si hago este tipo de oraciones, creo que puedo cautivar al eterno, estaríamos perdidos, pero sabes, te tengo una noticia, y mala, muchísima gente, que se dice mesiánica, usa eso, para tratar de atraer, a Yahshua, su atención, como si digan, mira, aquí está tu hijo, tu hija, que tanto te ama, pero el eterno, no es ser humano, él no es hombre, él es el ojín, él es el todopoderoso, y un hombre aquí en la tierra, puede ser engañado, por los encantos, de alguien, de una mujer, porque también lo hay, en otro lado, en los hombres, para atraer a las mujeres, pero el eterno es, él es eso, es eterno, él es el todopoderoso, entonces sería bueno, que en este inicio, de milenio, y en el inicio, de estos diez días, temibles, y como se están poniendo las cosas, hicieras un análisis, Amado Ag, Amada Jot, o tú que has estado aquí con nosotros, como un actor, o un hipócrita, igual allá, y dijeras, sí, he sido un hipócrita, realmente, he pensado, que, haciendo estos movimientos, e, irradio como más santidad, o trato de aparentar con los otros, que soy más santo, eso se da hermanos, eso se da, eso se da muchísimo, muchísimo, entonces, seamos humildes, seamos sencillos, sobre todo, eso, seamos sinceros, con el eterno, el eterno, nos conoce perfectamente bien, no utilices eso, porque si no, caes en el engaño de Jezabel, y es algo de lo que quiero, ahorita, recalcar mucho, en esta administración, antes de terminarla, todavía no lo termino, ahora, aquí en la tierra, la gente se casa, a veces, por intereses económicos, por intereses económicos, y sabes, lo mismo trata el hombre de hacer, para casarse con Yashua, explico, no estoy hablando de la religión tradicional, no estoy hablando de otra, de una secta, no, estoy hablando de gente que se dice mesiánica, que por tener dinero, quiere ofrendar, a la quejila, de allá, de allá, o de acá, un cuadro, un pedazo de piso, etcétera, y piensa, que con eso, se tiene ganado al eterno, y vuelvo a repetir, aquí en la tierra, entonces, bendito sea tu nombre, Yashua Mashiach, aquí en la tierra, la gente se casa, por intereses económicos, yo tengo dinero, dicen algunos, esta tiene dinero, nos juntamos, y tenemos el doble, pero el eterno, no necesita ni oro, ni plata, de hecho, es el dueño del oro, y la plata, y del mundo entero, y de los que en él, habitamos, y del universo entero, pero sabes, sabes, hay, un encantamiento, por la falta de santidad, y la gente piensa, que se puede casar, con Yashua, Hamashiach, por su dinero, tú dirás, Roe, eso suena medio absurdo, como que, suena ridículo, no estará usted inventando, no, no, la gente, quisiera, o quiere, comprar, la salvación, eso es imposible, en la religión tradicional, por ejemplo, se mueve mucho esto, y por eso dije, yo quería hablar solamente de mesiánicos, pero voy a poner este ejemplo, bueno, fulano, fulana, tiene mucho dinero, y va a ser un templo, para San Benito, y San no sé qué, etcétera, ya con eso se ha ganado la salvación, como todavía se trae esa mentalidad absurda, se vuelve, seudo mesiánico, o seudo mesiánica, y piensa que puede hacer lo mismo, y sabes, esta congregación, el Eterno, gozo y paz de Tehuacán, Puebla, México, la hizo diferente, totalmente diferente, explico, en las que giló de Asia, el Eterno le dice a una, tú que toleras a Jezabel, que fornique, tú que toleras la doctrina de los Nicolaitas, tú que toleras esto, la doctrina de Balán, y retienes la doctrina de Balán, tú que toleras esto, ¿está escrito? Yo no quiero, vaya, de hecho no fui llamado para eso, yo no quiero que el Eterno me dijera, o me diga algún día, tú, tú, que toleras que esté este pecador ahí, tú que toleras esa Jezabel, que fornica y que adultera, tú que toleras este, que por su dinero piensa, esto, tú que toleras esto, no, por eso, se mantiene la santidad en la congregación, porque el Eterno es el que me sostiene, ahora, yo no quiero, una reprenda para mí, yo no quiero una reprenda para mí, que dijera, el Eterno, bueno, tú toleraste esto, tú toleraste el pecado, o porque te compraron tres metros de piso, toleraste eso, no, gracias al Eterno, no, gracias al Eterno, no, entonces, la gente tiene que ser afrontada, con su pecado, si no entiende, una, dos, dice el Eterno, que a la tercera, este Mateo 18, se le tenga por gentil y publicano, entonces, la gente se siente ofendida, y lanza pedradas de difamación, y eso después lo vamos a estudiar, y van a ver, qué profundidad hay en eso, para entender, por qué las difamaciones, y demás, pero bueno, la idea es esta, no quiero yo una reprenda, no quiero yo una reprenda del Eterno, que dijera, tú que toleras esto, tú, te puse a ti, Javier Palacios, Celorio, te puse a ti, tú que toleraste esto, tú que toleraste eso, no, yo no quiero una reprenda, ahora, quiero explicarles algo, y quisiera que la cámara, se acercara un poco, yo sé que hasta allá, no me van a ver algunos hermanos, voy a dibujar un cuadro, o un rectángulo, voy a tratarlo de hacer así, supongamos que esta es una casa, un hogar, una casa, y en esta casa, se convirtió, el papá, estoy hablando de mesián hijos, se convirtió, la mamá, nada más puse dos círculos, o dos, sí, y se convirtió, un hijo, ojo, mucha atención, lo que voy a administrar, y se convirtió, otro, u otra, y, ahí están ya todos convertidos, y es una casa, bueno, ahora esto va para ti, papá, mamá, aquí, y allá, porque estamos entrando, los diez días temibles, pero al papá, se le ocurrió decir, ya no voy a la congregación, ya no guardo el Shabbat, se quita los Zip Zip, y en pocas palabras, le voy a poner una X, así, un tache, apostata, el papá, bueno, vamos a suponer, que apostata a un hijo, y ya son mayores de edad, mayores de edad, y entonces apostata a un hijo, y vamos a suponer, que apostata a una hija, y tache para la hija, pero quiero empezar, perdón, con este ejemplo, hagamos de cuenta, que el papá no apostató, vamos a empezar por ahí, entonces sigue el papá, sigue la mamá, voy a hacer otro dibujo, entonces, a ver, los papás siguen, y apostató a un hijo, y apostató a una hija, y son mayores de edad, y es un hogar, pero saben que ya empezó la tribulación, e irá aumentando, y si ahorita ya hay otra alerta sísmica, imagínense amados ají, no se dice esto para asustar, asustar, sin duda, el eterno le va a decir, al papá, porque, supuestamente es el Kohen ahí, tú que toleras el pecado en tu casa, tú que toleras que tu hija fornique, ¿quién va entendiendo? están escuchando, tú que toleras que tu hijo, ya haya estado en la Kejilá, guardando el Shabbat, guardando las fiestas, y de repente te escupió, escupió la Torah, ella no la quiere, bueno, la reprenda será para ti, aquí entonces, en la Kejilá, el Padre Todopoderoso, es el Padre Todopoderoso, Yahweh, ¿quién es Yahshua Mashiach? en la Kejilá, es como si yo fuera el papá, aquí, aquí en la tierra, aquí, y ustedes son hijos espirituales, para gloria de Yahshua Mashiach, y entonces yo no quiero una reprenda del eterno, que me diga, tú que toleraste a San Jezabel, o a este, o a este, o a este, o sea, tolerar el pecado, por eso, por eso quise poner varios ejemplos, primero, bueno, para que, la vida de todos, es el rebaño no sea alterado, y el edificio sea, guardado, con todo lo que ella está viendo, yo necesito estar siempre bien atento, y siempre lo he hecho, aunque no había tanto temblor, tantos terremotos, ¿verdad?, porque no queremos un daño al edificio, bueno, te tengo malas noticias para ti, si es que has tolerado el pecado en tu casa, y no has tomado las, las medidas necesarias, puede ser tocada tu casa, ten cuidado, no estoy amenazando a nadie, te voy a explicar, cuando hay una guerra, entre dos países, por ejemplo, pongamos la, cuando fue la guerra del Golfo, allá, entre Estados Unidos e Irak, Estados Unidos dijo, yo no estoy diciendo, si fue justificada o no, esa guerra, de acuerdo, no estoy diciendo eso, no me quiero meter en eso, si quieren después platicamos, que no sea Shabbat, la idea es esta, Estados Unidos dijo, vamos a hacer un ataque, pongan atención, vamos a hacer un ataque quirúrgico, si vamos a atacar ciertas zonas, para no dañar civiles, ¿quién oyó eso? si vamos a hacer un ataque quirúrgico, para no dañar civiles, u otras casas, etcétera, edificios, que sean de personas, a pesar de eso, de que son muy listos, para todo eso, si dañaron muchas cosas, pero no vamos a entrar en eso, ahora, la idea es esta, con todo lo que estamos viendo hermanos, yo no quiero que tu sangre, sea sobre mi cabeza, te tengo que alertar, te tengo que avisar, se está iniciando la tribulación, y va a resear, eso que ni que, lo dice Yahshu Mashiach, y tú en tu casa, has tolerado, que estén Jezabeles, fornicarias, adulteras, que estén gente, que estuvo acá, y que guardaba el Shabbat, y cenaba contigo, supuestamente en santidad, y ahora los tienes en tu casa, y cenan contigo en Shabbat, ten cuidado, créeme que esto, no es invento mío, recibí una visión, y si tú crees en las visiones, el Eterno me dijo, que yo se los dijera, y te lo estoy diciendo ahora mismo, tanto local, como mundial, si tú toleras esto, ya tu sangre no es sobre mi cabeza, los juicios van a empezar a caer, fuerte, y necesitamos estar guardados todos, escuchaste, todos, quien escucha, y tú sabes, si sigues tolerando, y dije mayores de edad, hijos mayores de edad, que, que, tu hijo, escupió la Torah, fíjate nada más lo grave, que es escupir el mismo rostro de Yahshu HaMashiach, del Todopoderoso, y entonces, tú lo tienes ahí, mijito, no quieres otro, otro sandwich, no quieres otro refresco, otro café, no quieres otro chocolate, como llévate esto, y tú lo tienes ahí, tu sangre ya no es sobre mi cabeza, ese mensaje lo recibí, hoy en la madrugada, háblales, y diles esto, y lo estoy haciendo, y no soy falso profeta, no, estoy diciendo esto, ¿este bello grupo escuchó? ¿este bello grupo escuchó? ¿este bello grupo escuchó? yo creo que allá también en internet, escucharon eso, entonces, tengan cuidado, porque el Eterno, ciertamente, si, él hace, cosas quirúrgicas, ¿cómo es eso? si lo hace el ejército de Estados Unidos, el que no hará, bendito, es el abacados, y entonces, ahorita, si tú, queremos que, que tu vida, el Eterno quiere que tu vida sea guardada, la de tus hijos, etcétera, etcétera, sí, sí, pero si hay esa situación, hay que tener cuidado, y tú sabes ya lo que hay que hacer, ¿qué comunión tiene la luz, con las tinieblas? uno, el que no aborreza a su padre, madre, hermanos, hermanos, hijos, hijas, esposa, aún su propia vida, no puede ser mi discípulo, ¿está escrito? estamos entrando en esos 10 días, toma medidas, toma medidas, tú sabrás, como pídele, pídele perdón al Eterno, por haber, haber hecho eso, o sea, que, que tus hijos hayan escupido la Torah, etcétera, etcétera, y todavía los tengas en tu casa, y todavía siquiera alimentándolos, y mimándolos, porque los juicios ya empezaron, y necesitas, necesitas la protección del Todopoderoso, porque, si yo te puse mi ejemplo, bueno, en primer lugar, el ejemplo de las siete que y lot, de Asia, tú que toleras esto, tú que toleras, tengo unas cosas contra ti, tú que toleras esto, si no te arrepientes, vendré, y tomaré la menorá, ¿está? ¿sí o no? Entonces, lo mismo para mí, acá, tú que toleras esto, no, yo no quiero tolerar nada, no, o santos o santos, ya lo he dicho, el que en estos 10 días, o siempre lo he dicho, no quiera guardar la santidad, váyase, no nos estorbe, porque los juicios ya empezaron, y tú ahora eres el Cohen, o tú como mamá en tu casa, el Eterno te puede decir, tú que toleraste esto en tu casa, es lo mismo, porque la primera que gila, por así decirlo, es la familia, así como cuando se dice en sociología, el núcleo de la sociedad, es la familia, ¿qué no será en lo espiritual? Necesitamos entender eso, ahora, si aquí, yo me quedé en esto, en la administración, que, mucha gente se casa, por intereses económicos, bueno, no será porque tú tienes ahí, a tus hijos, que han apostatado, porque te llevan dinero, o plata, pues, a tu casa, entonces, estás en la misma situación, tengamos cuidado, el significado, es totalmente diferente, del cielo hacia la tierra, aquí se hacen las cosas, en la carnalidad, me refiero, no a la que gila, sino en el mundo, en general, se hacen las cosas, en la carne, nosotros las hacemos, en lo espiritual, porque nuestra mirada, está en los shamaín, en los cielos, donde vendrá, yashua, y viene pronto, la gente se casa, muchas veces, para satisfacer, sus deseos sexuales, o sus deseos equis, sus deseos de ser amado, o amada, abrazado, abrazada, o sexuales, pero la boda, con yashua, es totalmente espiritual, la novia, hemos aprendido, debe ser, kadosh, la novia de yashua, pensamos totalmente, en lo espiritual, porque yashua, hemos entendido claramente, el pago, por nuestros pecados, con su sangre, es algo, tan sublime, que no hay palabras, para describir esto, entonces, todo eso es espiritual, ahora, él quiere, a la novia vestida, nunca verás, aquí el Atanak, dice, y vi las almas desnudas, no hay eso, no hay eso, no hay almas desnudas, no, las almas salvas, están vestidas, y la vestimenta, de la salvación, se tiene, ya, en lo espiritual, porque yashua, ve las cosas, como si ya fueran, porque él es el eterno, no hay tiempo, para él, y con una parte, de la administración, del día de mañana, primeramente, el abacados en Shabbat, el viernes, mañana en Shabbat, el Shabbat, vamos a entender, más cosas, sobre el tiempo, ahora, él quiere vestida, a la novia, bueno, estamos vestidos, o estamos desnudos, como estamos, yo lo he ministrado, y perdón que repita esto, así como ves a la gente, en la calle, enseñando los brazos, las mujeres, y parte del pecho, y la espalda, y las piernas, así está su alma, peor todavía, peor todavía, porque si es la vestimenta, por fuera, en la espiritual, está totalmente desnuda, una mujer, o un hombre, es otro tipo, de boda, es otro tipo, de boda, es espiritual, es espiritual, para qué es la boda, con Yahshua Mashiach, es para servirle, y adorarle, por la eternidad, para eso, es la boda, y si no se le ha servido, bien aquí, en la tierra, ni siquiera, con un ministerio, como pretendemos, casarnos con Yahshua, para servirle, en la eternidad, eso no se va a dar, solamente se va a dar, para la gente, que sea consciente, y haya sido santa, lo estoy diciendo así, para que se entienda, que dos sin, que dos shot, pero si la boda, es para servirle, por la eternidad, en santidad, si no es uno santo, desde ahorita, no nos podremos, casar con él, he ministrado, que el padre, ayer lo ministré, el padre, es el que elige a la novia, bueno, Yahshua Mashiach dijo, yo os escogí a vosotros, él es el Abba, ya lo hemos ministrado, y entonces, él dice, yo os elegí a vosotros, no ustedes me eligieron a mí, yo os elegí a vosotros, entonces, él nos eligió, él nos eligió, para casarnos con él, nos casaremos con él, como pregunta, con todo lo que anteriormente, acabo de pensionar, recuerda, y toma muy en serio, muy en serio, no lo tome esa broma, porque vuelvo a repetir, en la, en el simulacro, que se hizo, para el terremoto, de aniversario, del 1985, en México, este, este 19 de septiembre, se hizo un simulacro, a las 11 de la mañana, la gente se aventaba, ja, 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 jo, 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 no pasa nada, en el simulacro, dos horas después, vino el terremoto, y mucha gente murió, y hasta ahora, mucha gente estaba, con los escombros, por favor, no tomemos, las cosas así, tomemos las cosas, en serio, si hacemos, aquí hemos hecho simulacros, para salir rápido, por si hubiera un temblor, el eterno no lo quiera, y nos guarde, y guarde nuestras vidas, y la vida de todos, aquí y allá, y guarde este edificio, y las casas de los hermanos, y etcétera, he orado por eso todos los días, y ayunado, bueno, la idea es esta, si, si nosotros estamos haciendo simulacros así, y cuando nosotros, vamos a, vamos a celebrar una fiesta, como esta, se hace un ensayo, se llama mikra, y eso ya lo hemos aprendido, en hebreo es mikra, es un ensayo, ensayamos, es así, ensayamos antes, y lo hacemos, con mucho amor al eterno, no importa si estamos cansados, nos duele la cabeza, nos duele una pierna, nos duelen los brazos, no importa, hacemos un ensayo, hemos ensayado, para la boda con Yasu, no contestemos, estamos preparados, la verdad es que, con todo lo que les acabo de decir, que muchos hablan, y dicen, Roe, todavía si me salen groserías, todavía no, eso ya no debe de haber, debe de haber una santidad total, y si se puede, si se puede, entonces, el Abba es el que escoge a la novia, bueno, el nos escoge a nosotros, y, decía yo, que se paga, mojar, mejir, un precio por la novia, bueno, en este caso, el eterno pagó un precio, no muy alto, sino infinito, porque la deuda de la humanidad, era infinita, y solamente alguien, infinito, podía pagar la deuda, y él es, Yashu HaMashiach, y su sangre no es humana, como muchos ya están afirmando, por allá, por favor, o por aquí, por allá, faltas doctrinas, el precio no fue alto, no, fue infinito, repito, la deuda era infinita, ahora, hemos ministrado, entonces, que el novio hace promesas a la novia, el novio hace promesas a la novia, escoge entre la vida, y la muerte, Deuteronomio 28, si tú sigues los mandamientos, bendito serás, en tu entrada, en tu salida, etcétera, y recuerda, eso ya lo mismo, ministro, no es para Ashot, en los cinco libros de Moisés, de Moshe, la Torah, bueno, entonces, explico, si el novio hace promesas a la novia, bueno, pero siquiera ya cumplimos nosotros, con los requisitos, para casarnos, porque nos ha, ha dado muchos regalos, el primer regalo que da, es la salvación, la tenemos, una pregunta, la tenemos, como saber si es uno salvo, es un video ya, que está en el canal de YouTube, Shalom 132, y en la página, gozoipaz.mx, en audio, y después de Shabbat, lo podemos enviar por WhatsApp, en el libro, como saber si es uno salvo, hay, 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 hay citas claves, decía yo, que la novia debe de ser de su aprobación, del Abba, ya nos aprobó el Abba K2, decir, sí, de casas, ya cumplimos con las condiciones para la boda, porque hay condiciones para todo, la gente piensa que se muere y se va al cielo, no es así, si en una escuela, te piden, una escuela pública o privada, te piden, su hijo tiene que venir así, 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 rasurado, así, tiene que traer las uñas cortadas, nada de mugre, tiene que venir bañado, sin lagañas, etc., tiene que oler bien su hijo, tiene que traer los útiles, bien forrados, y cumples, hasta en lo mínimo, cuánto más será para entrar al cielo, nada inmundo entrará al tercer cielo, perfecto solamente es el eterno, pero lo que sí nos pide el eterno es que seamos santos, eso sí está claro, sed santos como yo soy santo, ¿está escrito? ¿ya cumplimos con las condiciones? hemos ministrado sobre la copa, ayer ministré sobre la copa, aceptamos entonces tener los mandamientos escritos en nuestro corazón, porque eso se trata, Jeremías 31, verso 31 en adelante, al 33, y el matillajo, cuando Yahshua HaMashiach, esta copa es entregada, y es realmente mi sangre la que voy a derramar, dice Yahshua, entonces la copa, a ver, ¿qué se refiere a la copa? ¿aceptamos tener los mandamientos escritos en nuestro corazón? porque el eterno eso dijo en Jeremías, a través de Jeremías, inspirado por el Guajacodis, tendrán ya los mandamientos escritos en su corazón, y una persona que tiene escrito los mandamientos en su corazón, no hay nadie que le tenga que estar recordando, guarda bien el Shabbat, ya no digas groserías, no te aires así en esa forma histérica, tienes que, no tienes que robar, paga tus impuestos, lo que fue todo fuera del Shabbat, cumple, sea un buen papá, mantén a tus hijos, vístelos, es una pregunta que yo les hago mucho a los varones, ¿vistes a tus hijos? ¿los vistes? ¿les das vestimenta? sí, calzado, en tratamiento de la vestimenta, el calzado, es decir, tenemos que estar cumpliendo bien la Torah, si no solamente estamos jugándole al payaso, no estamos cumpliendo los mandamientos, pero yo sé que hay santos y santas aquí y allá, que han entendido, el Mikveh, lo ministraba yo ayer, la purificación, ya nos purificamos, somos salvos por la sangre bendita de Mashiach, Yashua, pero el Eterno no abolió la Torah, y tenemos que hacer tebila, inmersión en agua, en el nombre bendito de Yashua, Mashiach, el Mikveh, ya nos purificamos, nos purificamos, queremos estar limpios para el Esposo, recuerda, la boda es espiritual, no tiene nada que ver con cosas de la tierra, Yashua Mashiach, Él regresó al cielo para preparar morada, fíjense muy bien, y Él está ahora mismo acá, Él es el Eterno, Él es el Todopoderoso, Él es omnipresente, tres veces K2, Él es hermoso, nadie como Él, Él regresó a preparar morada para nosotros, repite eso, ahora una pregunta, y no contesten, ¿estamos siendo fieles a su regreso? Te voy a contar algo como un médico, en tantos años de experiencia, bendito, y es como decir, que permite la vida, cantidad de personas, estaban comprometidas ya, me consta a mí, de ver tanta gente como médico, comprometidas como matrimonio, te pongo así ejemplos cantidad, por ejemplo, uno de tantos, doctor, nos vamos a casar, que bueno, los felicito, que bueno, nos han dicho que necesitamos unos análisis, de sangre, pronunciales, para ver el tipo de sangre, etcétera, ¿nos puede usted dar una orden? Sí, claro que sí, ¿cuándo se van a casar jóvenes? Conozco mucha gente de hace muchos años, o yo los recibí de parto, o sea, de nacimiento, y ahora ya son jóvenes, o ya señores, o hasta abuelos ya, algunos, entonces, nos vamos a casar tal día, que bueno, los felicito, y que les vaya muy bien, y el novio se tenía que ir, por ejemplo, a, no sé, cualquier estado de la república, o fuera al extranjero, pero más bien al interior, en 15 días regreso, y ya formalizamos, nos casamos, etcétera, lógico, no mesiánicos, hago la aclaración, no mesiánicos, hago la aclaración nuevamente, y la muchacha, una prostituta, una ramera, una adúltera, se acostó con otro, me consta eso, de miles de personas, llegaba el joven, y luego llegaba mi consultor, me decía, doctor Palacios, usted ha sido el médico, de toda la familia, durante años, estoy deshecho, se acuerda usted, que vine con mi novia, etcétera, si nos íbamos a casar, ella me engañó, adultero, fornicó, me dijo, no, me engañó, y diciendo, palabras a veces, no muy adecuadas, una prostituta, en otra forma, etcétera, etcétera, esta muchacha, no fue fiel, al regreso, de su prometido, ahora, nosotros, porque de esos ejemplos, hay miles, nosotros, él regresó, y a su cama, si regresó a los Shemaín, a preparar morada, nosotros, estamos siendo fieles, no contesten, a su regreso, ciertamente, la mayoría del pueblo, no está siendo fiel, al eterno, y él viene ya, él viene pronto, y no digan aleluya, mejor, recapacita en tu vida, y estamos en fiesta, y estoy gozoso, y no estoy enojado, te estoy bendiciendo, por eso, te estoy ministrando, todo esto, estamos siendo fieles, a su regreso, que él nos encuentre, hay cantidad de citas, de Yahshua HaMashi, en la Tanaj, en los evangelios, para que se entienda, el Brih HaDashah, donde dice, y si yo regreso, el, como aquel hombre, que fue insensato, y empezó a golpear, a los trabajadores, no fue fiel, al regreso, de su señor, quien recuerda, todo eso, o sea, estamos siendo fieles, a su regreso, otra pregunta, ya nos consagramos, y apartamos, que eso es la Gazdik, cerca de Shin, Santos, ya nos consagramos, y apartamos para Yahshua, porque lo estamos esperando, seguimos trabajando, en lo secular, seguimos viniendo, a Shabbat, y nos seguimos gozando, en las fiestas, como ahora mismo, pero que estemos fieles, que estemos puros, en el corazón, que es el alma, para que cuando él venga, nos encuentre limpios, puros, sin mancha, para la boda, la novia, tiene muchos derechos, de hecho, en el Ketubach, que platicábamos ayer, el Ketubach, tiene muchos derechos, la novia, pero también, tiene muchas obligaciones, la obligación, número uno, es mantenerse fiel, porque si, si no nos vamos, a mantener fieles, él no se casa, total, estamos listos, para la boda, una pregunta, ¿estamos listos, para la boda? ¿estamos listos, para la boda? Yahweh, es Yahshua, Yahshua, es la palabra, de Yahweh, en forma visible, Yahshua, es la palabra, de Yahweh, ya lo vimos eso, ya les expliqué, varias cosas, en forma visible, en Colosenses, dice, porque es la imagen, de la origina invisible, Yahweh, tomó, cuerpo, un cuerpo, o se encarnó, para morir, por nuestros pecados, él es, no es un hombre, si fuera un hombre, no estaríamos salvos, el nombre de Yahshua, hemos aprendido, Yahweh, salva, y hemos aprendido, muchas citas más, por ejemplo, en Yohanan 14, donde dice, que él fue a preparar morada, lo que estaba yo ministrando, y que él vendrá, y nos tomará a sí mismo, él nos tomará, bendito es su nombre, hemos estudiado cantidad de citas, donde él viene, y donde él nos ha dado, la esperanza, de todo esto, de la, de, de, de estar con él, recuerden muy bien, este ejemplo que les puse, este ejemplo que les puse, este, recuérdenlo muy bien, que comunión tiene la luz, con las tinieblas, el eterno va a ir derramando, juicio, miren, cuando iban a salir, los hijos de Israel, y tú lo sabes, por eso festejamos Pesaj, hace seis meses, el eterno dio la orden, en que se pusiera la sangre, de un cordero, si, es así, verdad, que no tuviera defecto, en los dinteles de la puerta, y él mismo, es una administración, aparte que les quiero, que les quiero compartir, él mismo pasó, él mismo pasó, él no mandó otro ángel, él mismo, a un ángel, perdón, él mismo pasó, e hizo, una operación, quirúrgica, aquí si, hay muerte, aquí no, hay muerte, fue así, o no, lo mismo va a ser, lo mismo va a ser, y cuando ya estén las cosas peores, como lo que platicábamos ayer, que yo les decía que pasé, y había un antro, de vicio, y después por ahí, las casitas de unos hermanos, cuando ya esté lo peor, él nos removerá, para que caiga fuego del cielo, los granizos, de más de 32 kilos de peso, todo eso, que hemos explicado ya, de Apocalipsis, todo eso se va a iniciar, la gente se seguirá riendo hermanos, ahí, ahora, un mensaje, para, porque siempre uno que habla, tiene uno que exhortar, edificar, y consolar, y esto es para consolar, a los que son Kadoshim, miren, escuchen, si el Eterno, ha tenido compasión, hasta ahora, por los que no le aman, cuanto más, va a tener compasión, por los que le aman, el Eterno, ha tenido compasión, por los que no le aman, como no va a tener, cuanto más, va a tener compasión, por los que le amamos, exaltamos su nombre, bendito es Yahshua, jamás, aleluya, 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 bendito es el Abacadosh, bendito es Yahshua, jamás, y ya, bueno, entonces, amados Sahin, y con eso termino, recuerden, operación quirúrgica, así se llama en la guerra, pues, es que cuando operamos, no podemos irnos más allá, no, con el bisturí, tenemos que hacer trazos, perfectos, es decir, tratando de hacer, lo mejor posible, que no será, el eterno para hacer sus cosas, si en éxodo está, todo aquello, hay cosas que después, les voy a administrar, que tengo aquí anotadas, pero creo que no es el momento, ahorita, no, no creo conveniente, no, porque sean cosas malas, son cosas más profundas, y quiero darles otros estudios, antes, antes, quiero darles otros estudios, para que podamos captar, lo que yo les, les quiero comentar acá, yo soy de mi amado, y mi amado es para mí, bendito es Yahshua Mashiach, y recuerden esa frase, que les di al final, si el eterno, ha tenido compasión, por los que no le aman, cuánto más, tendrá compasión, por los que le amamos, guarda tu tanah, ve pa'kashah, guarda tu tanah, guarda tu tanah, guarden su tanah, bendito es Yahshua Mashiach, guarden su tanah, guarden sus apuntes, y vamos a ponernos de pie, aleluya, bendito es el abacadosh, tomen muy en serio, cada palabra que el eterno, puso en mi boca, porque, porque es importante amados, es muy importante, es muy importante, la vida no será ya igual, después de todo esto, que ya estamos viviendo, ya no será igual, va a ser mejor, porque, tú que no tenías tanta comunión, con el eterno, tal vez por terror, o por pánico, vas a tener más comunión, tú que ya no orabas, vas a orar más, tú que ya no ayunabas, y vas a ayunar más, tú que prendías la televisión, para todavía estar ahí, viendo tonteras y media, ya no lo vas a hacer, mejor te vas a dedicar a orar, va a ser mejor, va a ser mejor, va a ser mejor, va a ser mejor, bendito es el abacadosh, aleluya, ahora, vamos a hacer una oración, vamos a hacer una oración, yo voy a hacer una oración, y todos vayan diciendo, omen, omen, conscientes, de todo lo que acabamos, de aprender ahora, miren, este mensaje, ya lo había yo dado, pero siempre el eterno, permite que se dé, de una manera diferente, te das cuenta, él es bueno, él es bueno, nos está hablando, claramente nos está hablando, bendito es su nombre, abacadosh, te damos toda gaba, por tu palabra, porque tu palabra, es perfecta, y para siempre, vayan diciendo, omen, 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 abacadosh, sabemos que tú, sabemos que tú, tú nos estás hablando, claramente, sabemos que todo lo que está pasando, no es casualidad, sabemos que la tribulación, irá en pleno, sabemos que tú, tienes compasión, por los que te amamos, porque si has tenido compasión, por los que no te aman, cuánto más, por nosotros, que somos tus hijos, nos comprometemos, a mantenernos en santidad, no nos desviaremos, ni a diestra, ni a siniestra, guardaremos tu bendita Torah, no volveré a murmurar, de mi hermano, no volveré a murmurar, de las autoridades, mejor, Abba, empezaré por mí mismo, a ser cada día más, jados, hablaré de tu Torah, permite llevar tu Torah, a otras partes, Abba, te damos toda Gavá, por la oportunidad, que nos das, de iniciar estos 10 días, temibles, los últimos de arrepentimiento, toda Gavá, porque nos has prestado la vida, para iniciar este milenio, toda Gavá, y a su hama, si ha, o men, ve o men, e lo que nos ofreclya, por la oportunidad, o men, y a su hama, y a su hama,